Tanto de la prensa corporativa como de la prensa también independiente, en redes sociales se está ya hablando de candidatos, de candidatas, de nombres, se están bajando, incluso ya, y eso me ha llamado muchísimo la atención, que ya han dejado un poquito de lado el obradorismo, o el López Obradorismo, para exhibir esta inclinación hacia tal o cual personaje, y bueno, para dar introducción a la mesa de análisis de hoy de los datos duros, ¿Qué te parece, Alexis y Quique, si vemos a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, polémico Ricardo Monreal, pues hablando precisamente sobre la sucesión? Cuatro, eso sería mi pregunta. Hoy voy a abusar de mi cortesía y se lo voy a pasar esa pregunta al canciller. Bueno, cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, lo diremos, ¿no? Hoy no es, no ha sido objeto de esta reunión, y pues yo creo que todavía, como bien ha dicho el senador Monreal, falta tiempo. Falta tiempo, pero para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso para ver. No, siempre, claro que sí, no es otra cosa. Es que el senador ya había dicho alguna vez que él va a estar en la boleta, y por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar. Esta vez no va a declinar. Nunca, nunca, yo solamente decliné en el año 2000, cuando Andrés era candidato a jefe de gobierno, y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a la Ciudad Nacional en esos años. Pero no, no está en mi horizonte ese tema. La siguiente pregunta, ¿qué es la cosa? Pues ahí está, hablando Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard sobre, pues bueno, la declinación que hizo en su momento, que justamente era lo que reconocía aquí que le gorreta esta mañana al presidente. Ante esta pregunta, pues que le pareció buena, ¿no? Dijo, está buena, está buena la pregunta. Y pues sí estaba buena, sí está buena, ¿no? Estaba buena, sí, este, es que debo de reconocer que este compañero del norte es un buen tipo. En el tiempo que estuve cubriendo las mañaneras, platicado con él, y es muy buena persona, es muy buen reportero. Lo reconozco en la manera profesional, personalmente no tengo mucha relación, pero profesionalmente me toca platicar con él, y es muy respetuoso y todo. Y lanzó la pregunta, y muy directa, o sea, el presidente hasta tuvo que, hasta rió, el presidente dijo, qué buena pregunta, como bien dices. Y de ahí se ligó el presidente a decir lo que los estatutos de Morena como partido tienen, y que por mucho tiempo fue criticado. Yo recuerdo muy bien las discusiones cuando Morena estaba eligiendo sus primeras candidaturas para la Cámara de Diputados, me parece fue en 2018, creo, que se decía, no, es que Morena está haciendo sorteos y Morena está haciendo eso. El presidente, pues, recordó esa parte también, ¿no?, de cómo es posible que se quiera ningunear a un indígena, a un maestro, a un asbañil, que forma parte del grupo político que está inscrito en Morena, y que los políticos de siempre quieren ningunear a este tipo de personas a través de Morena, y evidentemente, pues, les da pavor que la clase política se llene de ciudadanos, ¿no?, que al final de cuentas, el tema de la política en nuestro país, como bien lo dicen los políticos, son representantes de la ciudadanía, en el Congreso es más que claro, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente, al hablar, al cuestionarle a este reportero sobre el tema de la asociación presidencial, pues, dejó muy en claro que las cosas tienen que hacerse conforme a estatutos, y esto fue lo que comentó el presidente respecto a lo que sucederá en 2024, porque también le preguntaron si Claudia Sheinbaum era la elegida por él para ser la sucesora, y ahí aclaró que aún no tiene un elegido, que no tiene preferencia por nadie, pero respondió a esta pregunta que, como dirían en el argot periodístico, tuvo jiribilla para el presidente, y esto fue lo que dijo del tema de la asociación presidencial. Que no hay imposición, para eso están las encuestas, y que le den la oportunidad al pueblo, el pueblo sabe quién es quién, que le pregunten al pueblo, ¿qué es una encuesta?, pues, es un cuestionario, van casa por casa. ¿Conoces a estas personas? Y ahí dicen sí o no. Y ahí se ve quién es más conocido, porque también no se puede ganar una elección con un desconocido. A ver, ¿quién es más conocido? Luego, segundo, no sólo es que sea conocido, porque puede ser muy conocido, pero con mala fama. Viene la segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes? ¿Es honesto o no? Y ahí va la gente. Tercera pregunta. ¿Te gustaría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente? Sí, no, quién sabe. Entonces, de ese resultado ya se sabe. Eso es un método democrático. Lo otro, a ver, pongan casillas. Imagínense los conservadores, van a querer un candidato, a modo, van a querer un candidato que les garantice que ya no va a haber. Ahí están las palabras que decíamos acerca de este tema de la elección de candidatos a través de encuestas, pero pues mucha gente se cuestiona, mi estimado Richard, qué es lo que va a pasar en 2024, qué es lo que sigue para el tema de la asociación presidencial. Así que la mesa está servida a tres años, tres años, porque realmente, no, más bien, dos mil veintitrés, a dos años, porque el proceso electoral para el dos mil veinticuatro inicia en octubre, entonces va a ser, va a ser años realmente interesantes de ver quién está preparado, porque si hablamos del otro lado, pues tenemos a Richie, creo nada más, y a Enrique de la Madrid, sí, también. Uy, uy. O sea, hay varios, hay varios que se quieren apuntar, no solamente está Canallín, también está Alfaro, a este hombre rebosante, y gobernador de aquí, de dos de nuestras panelistas, y pues hay varios personajes que están ahí apuntadísimos, que quieren, pero yo creo que no les da los números, y en algunos lugares ni los conocen, y en otros tantos los conocen, pero como dice el presidente López Obrador, tienen una fama, que para qué te cuento, y bueno, pues ya la hicimos bien cardíaca, Quique Legorreta, preséntanos ya, para ir en corto, y por lo derecho, pues a este tema tan álgido, que pues está muy bueno, en palabras del presidente, está buena la pregunta, ¿Quién creen ustedes que a tres años, a tres años de gobierno, y tres años por recorrer, podría ser el candidato, o la candidata, a suceder a López Obrador? Preséntanos a la mesa, por favor, Quique Legorreta. No, yo digo que hablemos mejor de, de Luis Miguel, la serie, que ya se va a estrenar, mi estimado Richard, no, no es cierto, pues sí, vámonos con la mesa de análisis, ¡Qué malvado, Quique! Vámonos con la mesa de análisis, para aquí, este, darle con todo este tema, que sí, evidentemente, da de qué hablar, y para, pues, conocer diferentes, diferentes puntos de vista, hemos invitado a nuestros panelistas de los martes, como bien lo señalas, una de nuestras articulistas, que, que bien, ha dado mucho de qué hablar, con sus temas, a través de, de Regeneración MX, y estamos hablando de nuestra, eh, amiga, ya, de esta casa, Melisa Cornejo. Melisa, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, estoy muy bien, como siempre, ya lista, para entrarle al tema, otro martes, otra polémica, entonces, por aquí andamos, con mucho gusto de compartir, este rato con ustedes, y con la audiencia. Así es, un martes más de polémica, yo le llamo los martes picantes, con las colaboraciones, que me tocan, de sin censura, los martes, pero hoy no tocó, así que, será. Qué seria, qué seria, está Melisa, eh, yo creo, Kike, que se enojó, por este asunto, de que, que no le entre, y vamos a entrar en el asunto, de Luis Miguel, ya veo a Melisa, ya la veo seria, o a lo mejor fue porque dije, que era, pues, el gobernador de allá de su tierra, pues, Alfaro, y ahí sí, son datos duros, Melisa, qué hacer, pues, allá lo votaron, pues, mira nada más, así le tocó a Melisa. Gracias. Pues, también se suma, otra, otra, otra chica, otra chica, aparte de la mesa, que ustedes conocen muy bien, que es muy querida por toda la audiencia, estamos hablando de Sofía Lameiro, que también es de Jalisco, y que también tiene, este, Enrique Alfaro ahí gobernando, pues, uno, uno, qué le hace, si allá los escogieron. ¿Cómo estás Sofía? Buenas tardes. Hola, Quique, hola, Ricardo, hola, Melisa, muy contenta de estar aquí, con ustedes, y eso de que Enrique Alfaro está gobernando, pues, más bien, desgobernando Jalisco, ya destruyéndolo más, pero aquí andamos, haciendo la oposición. Desgobernando, pobre Alfaro, ya nadie lo quiere, porque, este, pues, ya hablaremos después de Enrique Alfaro. Por sobradas razones, Quique Legorreta, por sobradas razones, pero bueno, pues, falta también a alguien del otro lado. Falta un elemento, un elemento también que se suma a esta mesa de martes, que nos honra con su presencia, porque por ahí sé que tiene programa a la misma hora que nosotros, nos quiere robar la competencia, yo no sé qué va a pasar aquí, Richard, pero no, no es cierto, este, también articulista de aquí, de la casa editorial de Regeneración MX, estamos hablando nada más y nada menos de que nuestro amigo y bien querido Manuel Pedrero. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas tardes. Enrique, Alexis, Ricardo, Sofía, Melissa, muy buenas tardes a todos, y sí, ya hay varias, ya verás que podemos ir apuntando, querido Enrique, primero eso de la América, luego lo de... No, eso, es que... Manuel, tienes que entender que la semana pasada que no estaba el maestro Sevilla, se convirtió en la hora de los chavos, entonces, este... Yo lo dejo ahí en la mesa, mi estimado Ricardo. No, está bien, ya está bien, ya salió el tráiler de la tercera temporada, y la vamos a checar. Se vengó de mí, Quique Legorreta, no sé por qué, ya me excluyó, fue la mesa de los chavos, y bueno, pues aquí está el señor, pues bueno, disculpen por ser tan viejito, pero bueno, más allá de todo esto, yo quiero lanzarles la pregunta directamente, Melissa Cornejo, ¿Quién es la candidata o el candidato de López Obrador? ¿Tiene candidato el presidente de la República? ¿Sí o no? ¿Y quién sería? ¿Y por qué no lo dijo? ¿Está cubriendo sus huellas? ¿Realmente sí no lo tiene? ¿Tú cómo lo ves, Melissa? Ay, pues mira, yo empiezo mis intervenciones con un pequeño apunte, casi casi de manera de defensa propia, yo he abogado mucho por la mesura, por, pues sí, esperarnos un poquito más, no estarnos peleando desde ahorita por estos temas que me parecen un poco prematuros, y lo dije mucho tiempo, pero bueno, ahora ya está sobre la mesa, y yo creo que ya es un tema que no se puede detener, es algo que ya todo mundo está metiendo su cuchara, para bien o para mal, entonces, bueno, sí creo que hay temas más próximos, por no decir inmediatos e urgentes, como concentrarnos en la revocación de mandato, como arreglar los asuntos internos del partido, pero ya hablando de esta carrera, que parece más bien una carrerita, yo creo que si el presidente dijo que no tiene candidato o candidata todavía, hay que hacerle caso, eso por una parte, voy a hacer una precisión, yo sí creo que adelantar esto, puede ser un poco riesgoso, ¿por qué? porque genera desgaste innecesario, en los candidatos destapados, que de por sí ya están ahí en los reflectores, desde siempre, les tocó estar en un lugar, para bien o para mal, que está como pues muy en el ojo de todo el mundo, genera desgaste, genera desgaste en la militancia, también ya hemos visto como la peleadera que se hace, es normal que tengamos afinidad por ciertos personajes, más que por otros, pero yo sí me gustaría aprovechar esto, para hablar un poquito de los riesgos, de que genera división, de que genera esta pelea innecesaria, entonces, bueno, si bien es una discusión que ya no puede detenerse, yo creo que sí podemos establecerla desde otro sitio, tenemos que ser respetuosos, tenemos que aprender a disentirles el respeto, abogar siempre por la unidad y la cohesión, no la cohesión, sino la cohesión, estar juntos, y ser prudentes, y tener mesura, pues, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que todo tiene un peso político, absolutamente todo, y si bien no se nos va a cobrar, digamos, no sé, al elegir candidato, sea de la forma que se elija, sea por medio de encuestas, sea por medio de elecciones primarias, yo creo que este peso político lo vamos a descubrir más adelante, porque digamos que gana el candidato que nosotros queremos que gane, entonces, es un hecho que los otros personajes que están ahí, y como participando en esto, no van a salir de la política, y van a estar de nuestro lado, esperemos, ¿no? Hay algunos que están ahí como que amenazando con irse de cierta forma, pero yo creo que al final van a estar de nuestro lado, y si bien no vamos a ver el peso y el costo político que tiene todo esto que está pasando, lo vamos a ver después, porque hay que recordar que absolutamente todo lo que digamos en contra de nuestros candidatos, o de nuestros operadores políticos, la derecha lo puede usar para golpear al partido más adelante, ¿no? Ok, no va a llegar a ser candidato a esta persona, pero en unos años va a seguir dentro de la política de nuestro lado, y ¿qué imagen va a dar al exterior? Yo sí creo que tenemos que ser respetuosos, no digo no cuestionar, en absoluto sí se cuestiona, sí se debate, pero siempre desde el respeto, y con respeto y humildad, vamos. Gracias, Melisa. Bueno, pues eso está por verse, porque, pues, a lo mejor, a lo mejor, públicamente los candidatos, o los aspirantes, puedan observar esa mesura, mesura, al fin son políticos, pero ya la gente afín, algunos les llaman sus huestes, Sofía, pues han sacado, como dice la frase hecha, el cobre, y entonces, pues, inician, por un lado, pues, apuntalando a diferentes candidatos, es decir, aquí el reportero y la mañanera, mencionó a unos cuantos, pero los aspirantes, y las aspirantes son varios, ¿no? Están los nombres de, Rocío Nale, Tatiana Cloutier, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, también, hay, hay un grupo que lo está impulsando, Monreal, desde luego, Ebrard, pero, esto, yo te quiero preguntar, Sofía, ¿tendrá que ver, con el tapadismo? ¿Tendrá que ver con el dedazo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Esto es, esto suele ser una práctica prista, o es otra cosa? Creo que, en los medios de comunicación, sigue habiendo una cierta creencia, de que los partidos políticos, generan, sus sucesiones presidenciales, o sus procesos de, pues, de nuevos liderazgos, a través del, del dedazo, y creo que, mucho de lo que pasa en Morena, está muy alejado, de esas viejas prácticas, del priismo, no quiere decir, que no existan, porque, de alguna forma, sí existen, en algunos, en algunos casos, pero creo que, pues, ahora, con, con el caso de Morena, sí es pertinente, como decía Melisa, pues, atender primero, unos temas que hay internos, antes de pensar, en sucesiones presidenciales, y esto, pues, es una, yo creo, hay que hacer una llamada de atención, a toda la base social obradorista, que antes de crear, respidencias entre nosotros, o incluso, entre militantes, entre quienes ahora tienen encargos tan importantes, lo principal sería exigir, y sobre todo, generar las condiciones necesarias, para que la sucesión presidencial, quienes van a competir, en el 2024, por la presidencia, pero sobre todo, por las gobernaturas, por las diputaciones, por las senadurías, por las presidencias municipales, pues, todos esos, esos cargos, de autoridad, pues, sean elegidos, de manera democrática, y como bien mencionaba el presidente, ¿no? Morena tiene varias formas, de elegir candidatos, que representen liderazgos, que representen, ahora sí, que una buena percepción, de la gente, que se la gane, y que, pues, es necesario, que Morena, genere justamente, esta normalidad, en sus instituciones, y esta normalidad democrática, para, pues, asegurar que toda esta transición, sea tranquila, sea segura, y no genere, por ejemplo, lo que tuvimos, hace, más o menos un año, cuando, en el tema de la dirigencia, del partido, pues, hubo tantos conflictos internos, que lastimaron mucho, a la militancia, del partido, y sobre todo, a quienes, pues, por ejemplo, al día de hoy, no se pueden afiliar, ¿no? Creo que, por ejemplo, eso es un tema bien importante, ahorita en el partido, que, antes de hablar, de las asociaciones presidenciales, quienes ahora mismo, están en encargos, en encargos tan importantes, pues, deberíamos de voltear a ver al partido, ¿no? ¿Qué le pasa al partido? ¿Qué necesita? ¿Qué hay que hacer? Porque, pues, bueno, ahora, hay algunos compañeros, que, no están de acuerdo, con algunas decisiones, se están buscando, que se escuchen a todos, y me parece que, al final, al menos en el tema, de la presidencia, para el 2024, pues, se va a generar, una gran cohesión, entre toda la base, obradorista, para quien vaya a ser el candidato, o la candidata, y, creo que, pues, al final, no va a importar mucho, lo que habremos, habrá, hayamos discutido, hace dos años, hace un año, en el 2024, ¿no? Porque, pues, vamos a estar todos, haciendo, seguramente, campaña, para que, siga el proyecto, de la transformación, porque, más allá de, pues, las aspiraciones personales, lo que importa, es que se le dé continuidad, a un proyecto nacional, de transformación, que todos, y todas las mexicanas, deseamos, y anhelamos, y que continúe, ¿no? Que eso es lo más importante, y sobre todo, porque vamos a tener que enfrentar, ciertas dinámicas, de poder, que al día de hoy, siguen, enfrentando nuestras autoridades electas, ¿no? Como son, los medios de comunicación, que inventan mentiras, que mal informan, que generan, ahí, percepciones erróneas, con información falsa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, pues, bueno, antes de, pensar en las sucesiones, antes de adelantarse, hay que atender los problemas del presente, los problemas del presente, nos hablan de algo bien importante, que es el partido, el partido Morena, ahora, y sobre todo, la revocación de mandato, que creo que es uno de los, de las tareas pendientes más importantes que tenemos. Gracias, Sofía. Manuel, pero en esto, ¿estará pensando, por ejemplo, Marcelo Ebrard, o Claudia Sheinbaum, o Monreal, o alguno de los otros, o de las otras, personalidades que se han nombrado? Porque pareciera que no, pareciera que, pues, están pensando, en ser muy visibles, yo recuerdo que hace, no mucho tiempo, pues, a partir del asunto, del metro, de la línea, pues, bueno, no es un, no era la línea, en realidad, sino, pues, una estación que se vino abajo, pues, Marcelo Ebrard, estuvo como, un poco, relegado, en la mañanera, y viene, y vinieron una serie de símbolos, ¿no? El presidente levantándole la mano, a la jefa de gobierno, el canciller, silenciado, pero, pues, parece que fue, solamente, una pausa, y ahora, ya también, el presidente, pues, está diciendo que Marcelo Ebrard, pues, ha desempeñado, un gran papel, y, ¿tú qué consideras, Manuel? ¿Estarán pensando, como dice Sofía, en la revocación de mandato, estos personajes? Bueno, en el caso de Marcelo, Marcelo no piensa en el 2024, sueña con él, por lo menos, desde hace unos 21 años, o sea, Marcelo, su preparación, desde lo académico, hasta en lo profesional, se ha dirigido en este momento, ser presidente de la república, pero no nos adelantemos a este punto, vamos ahora, así que, por partes. Retrocedamos, y pensemos en el PRI, incluso en las últimas partes, de la existencia del PRI, en el poder, con Enrique Peña Nieto, se siguió con el modelo del dedazo, pero ya de un modelo institucional, y la verdad, muy cínico, simplemente era el presidente, Enrique Peña Nieto, ahí en el Salón de los Pinos, diciéndole, hoy José Antonio Mil Curibreño, va a renunciar al cargo, porque se va como candidato presidencial, así es como funcionaba antes, y no se desgastaban, en el proceso del sexenio, no decían, es que en 2024, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, nada, no había ninguna mención, simplemente se dedicaban, a lo que hacían, y tantan. Hoy vemos algo totalmente distinto, con el presidente López Obrador, es por eso, que yo disiento mucho, mucho, y me alejo bastante, de la idea, de que no hay que opinar, de 2024, porque de alguna forma, eso coadyuva a la división, México es un país, con un modelo presidencialista, la carrera presidencial, no inicia el día de hoy, ni hace dos meses, ni hace un año, sino el primero de diciembre, de 2018, no porque nosotros lo queramos, sino porque así funciona, el sistema político mexicano, y así lo piensan, varios que actualmente, están bajo esa carrera, y otros que ni siquiera tenían, la noción de que iban a tener, una oportunidad, dicho esto, el presidente López Obrador, es quien pone en la mesa, esto que estamos hablando, querido Ricardo y compañeros, no estaríamos hablando, de la asociación presidencial, hoy en día, si el presidente López Obrador, no hubiera dado un énfasis, en la mañanera, porque de igual forma, le pueden preguntar, sobre 2024, pero igual puede dar un evasivo, simplemente no contestar la pregunta, o redireccionando, el sentido de la pregunta, a otra cosa, el presidente, tiene la confianza, de tocar el tema, porque yo llego a la conclusión, de que no le preocupa, o sea, actualmente, hoy en día, no le preocupa, la asociación presidencial, a Andrés Manuel López Obrador, le preocupa entregar resultados, le preocupa, que la inseguridad disminuya, le interesa, que la economía crezca, no le interesa, los pleitos, o las grillas, que actualmente, se vayan desempeñando, es tanto, que no es de su interés, esos pleitos, que cuando él identifica, una problemática, simplemente la separa, yo preguntaría, hace cuánto tiempo, no vemos un desayuno, con el senador, Ricardo Monreal, ahora, ya hablemos, claro, no sé, quién va a ser, el próximo presidente, de la república, pero, pero sí sé, quién no va a ser, el próximo presidente, de la república, no va a ser, Ricardo Monreal, no va a ser, Gerardo Fernández Noroña, bueno, principalmente, porque, porque la población mexicana, en estos momentos, respalda, el proyecto del presidente, alrededor del 73%, lo que significa, que respalda, el proyecto de la 4T, eso significa, que en 2024, necesitan, un garante, de la continuidad, en la exposición pública, y en los acuerdos políticos, pues yo creo, que nadie, tendría, razón, en decir, que Ricardo Monreal, no ha sido, un buen operador político, eso nadie lo pone en duda, pero fácil, podríamos hacer, un listado, de todas las veces, que se le ha metido, al pie, al presidente, de la república, directamente, desde el senado, incluso, en procesos, tan importantes, como las elecciones, intermedias, en la ciudad de México, y yo nada más, pongo este dato, sobre la mesa, si fuerza por México, si los votos, de fuerza por México, hubieran estado, dentro de, la candidatura de Morena, se hubieran declinado, los votos de fuerza, por México, a Morena, fácilmente, las alcaldías, que se perdieron, por parte de Morena, de la ciudad de México, hoy las hubieran, retenido, si eso es, pero se dice, se dice, que las ganó Monreal, ¿no? Entonces, eso puede hablar, de que, si tiene una, una, una visión, digamos, técnica, de cómo ganar elecciones, porque, si, esto, que se dice, de, que incluso, le arrebató, la alcaldía, emblemática, de la izquierda, que es la, alcaldía, cuautemoca, aquí en la ciudad de México, pues, alguien que se, 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 se presumía, en todas partes, que iba a ganar, incluso, por, por, knockout, que era, Dolores Padierna, pues, dio la sorpresa. Sí, por supuesto, pero yo lo veo, en este sentido, sí, Ricardo Monreal, puede ser, candidato presidencial, solo que no, por Morena, y no lo digo yo, lo ha dicho él mismo, y fíjate, con quién lo fue a decir, con Joaquín López Obriga, en decir, yo en 2024, voy a estar en la boleta, me gustaría, que fuese con Morena, porque, es correcto, curiosamente, porque vemos, curiosamente, que hay ataques, constantes, de la oposición mexicana, hacia Claudia Sheinbaum, aún, pero no, por ejemplo, a Ricardo Monreal, hay mucha reserva, porque saben, que eventualmente, tú no puedes golpear, a alguien, que tal vez, puedas invitar, hoy, vamos a poner, vamos a hablar, más claro aún, en la toma de protesta, o no sé, cómo se haya llamado, este evento, de Marco Cortés, donde fue reelecto, como presidente, y él era el único candidato, dio su propia lista, de presidenciales, Ricardo, estaba ahí, cabeza de vaca, o sea, nos estamos dando cuenta, de las reservas, de los sustitutos, de la alineación, están sinceramente perdidos, y en este punto, no les dolería, en lo absoluto, mira, más claro, al presidente, no le preocupa, en lo absoluto, la asociación presidencial, que uno de sus candidatos, lo puede poner, en morena, ni en el otro, en la oposición, ya, ya, interesante, lo que, lo que plantea, Manuel Pedrero, Melisa, yo he visto, algunas, posturas tuyas, sobre, Marcelo, Ebrard, te lo pregunto, porque es público, porque, he visto tus tweets, y, has dicho, hoy dijiste, incluso que, pues, tú apoyarías, o, o, me equivoco, a Marcelo Ebrard, y yo te preguntaría, hace, no mucho tiempo, tuvimos aquí un programa, donde hablábamos, del silencio, de Marcelo Ebrard, con respecto, al nombramiento, de Brenda Lozano, y, pues bueno, pues, hubo que, que responder, y respondió el presidente, respondió en tres ocasiones, sobre algo, que hasta la fecha, Marcelo Ebrard, no ha querido, responder, o, pues, le ha pasado por ahí, tú, más allá de esto, este asunto, en particular, ¿por qué consideras, que Ebrard, podría ser, ese personaje, que pudiera, no sé, darle continuidad, a esta transformación, o no se la va a dar, y, y aún con todo, pues, podría ser, el personaje, que pudiera estar, ahí, sucediendo, a López Obrador. Sí, mira, pues, este apoyo, a Ebrard, pues, surge desde el balance, que hago, ¿no? Claro que ha tenido, cosas, las que me hubiera gustado, que actuara distinto, pero, pues, como cualquier político, casi, casi, ¿no? por más afinidad que tengamos con uno, siempre habrá algo que decimos, hijo, pues, ojalá hubiera todo de esta forma, o así, pero, pues, al final hay que hacer un balance, y hay que ver las cosas buenas, las cosas malas, y qué cosas tienen más peso. A mí, a mí, a Ebrard, me gusta muchísimo su capacidad para negociar, su temple, incluso en el video que veíamos antes de empezar la mesa de análisis, cuando le pasaron ahí la pregunta muy, muy mañoso, Monreal, no, pues, que responda él, a ver qué dice, él respondió a la altura, respondió, pues, con una inteligencia que lo caracteriza, y a mí eso me gusta muchísimo de él. ¿Esto quiere decir que le voy a sacar los ojos a los compañeros si no llega a ser candidato? Por supuesto que no. Y yo lo he dicho públicamente, o sea, si llega otro candidato, otra candidata, y se hace candidato presidencial, yo lo voy a apoyar, o la voy a apoyar, sin duda. Entonces, más bien por este lado es lo de la mesura que yo pongo, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué, Melisa? ¿Por qué, si este es tu candidato, ¿por qué apoyarías a alguien más? ¿No sería eso parte de lo que hacía el PRI con este asunto de la cargada? Una vez que ya sea ungido por el presidente, entonces viene el respeto irrestricto y la cargada a darle este respaldo, ¿no sería esto parte de lo que el PRI realizaba? No. Fíjate por qué no. Porque la forma de elegir al candidato no va a ser como se hacía en el PRI, ¿no? Por dedazo. Va a haber, sea encuestas, como lo dijo el presidente esta mañana, o elecciones primarias dentro del partido. Entonces, no es como que lo va a elegir el presidente y porque lo elige el presidente ya vamos a respetarlo y a honrarlo a todos. No. Se le va a respetar porque es la decisión de la militancia y porque se busca la continuidad de este proyecto. Perfecto. Entonces, con esto lo que yo quiero decir, y ojalá se entienda así, es que yo, mi compromiso está con la cuarta transformación. Si llega Claudia, voy a respetarla y la voy a apoyar. Si llega Ebrard, lo mismo. No menciono a otras personas porque yo creo que no tienen posibilidad en absoluto. Y esto no es una falta de respeto, sino pues mi lectura, ¿no? Yo no veo posibilidades en otras personas. Yo creo que los principales son ellos dos. Entonces, pues sí, yo los respeto desde ahora. No porque vayan a ser candidatos los voy a respetar más o menos, sino que por la forma democrática en la que se planea elegir al candidato, es por eso que se le debe respetar y que se le debe apoyar con piso parejo, ¿no? Entonces, pues es más o menos esto lo que yo veo. Y hace unas semanas decía que tenemos tan buenos perfiles y son tantos. Esto en absoluto contraste con la oposición, que no tiene ninguno o que por lo menos de todos no se hace uno, que acá en la cuarta transformación nos podemos dar el lujo de pelear entre nosotros y de sacarnos los ojos porque tenemos plena confianza en que vamos a llegar al 24. No sé qué pasa después. Y dependen muchas cosas de cómo se llega al 24, por supuesto, pero tenemos plena confianza en que vamos a llegar. Eso sí, no hay que confiarnos de más. Pero bueno, yo creo que cualquiera de estas personas que mencioné tendría varios elementos que los hacen muy capaces para ser buenos presidentes y darle continuidad al proyecto. Esa es mi lectura. Habría quien no esté de acuerdo, pero sí, yo me voy con esos dos. Ok. Gracias, Melisa. Sofía, tú consideras que en este preciso momento el presidente esté conteniendo de alguna manera, pues esa rápida sucesión que hemos de decir se apuró desde este asunto de Brenda Lozano. Empezaron ahí a ver si Ebrar fuera, pues ocurriría esto. Si Claudia fuera, ocurría lo otro. Esto que plantea Manuel Pedrero, pues es también muy interesante. La sucesión comienza desde el momento en que pues ya entra en funciones el presidente. Antes, pues bueno, ocurría que prácticamente el secretario de gobernación era el que recibía la estafeta y pues era el candidato casi natural. Ahorita hay candidatos naturales, hay candidatas naturales. ¿Tú crees que el presidente esté tratando de aplazar lo más posible esa decisión para no causar algún tipo de revuelo que pueda empañar la función pública de tal o cual personaje? Bueno, yo no coincido con eso de que la sucesión presidencial inicia justo cuando el presidente toma posesión. Y por una cuestión muy sencilla, el presidente ha puesto a, como él lo ha dicho, al relevo generacional a trabajar en puestos y en encargos relevantes. Y al final no creo, o sea, yo creo fuertemente que no hay mejor campaña o mejor dicho pre-campaña que hacer bien tu trabajo en el que estás. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene ahora un encargo importantísimo que es la Ciudad de México. Ebrat tiene ahora también un encargo importantísimo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también muchos otros candidatos, o bueno, a quienes les gustaría ser candidatos, tienen encargos importantes. Y es en la medida en la que puedan realizar estos encargos y ser exitosos porque pues están enfrentando a cosas complicadas, al igual que al presidente, lo que va a demostrar si podrían con un, con una candidatura y sobre todo con un puesto tan importante como la presidencia después de Andrés Manuel. Creo que hay que ser muy cuidadosos porque, pues bueno, el partido, antes que estarse ocupando en las aspiraciones personales de unos u otros, tiene también encargos importantes en las que los grupos políticos de todas estas personas, de todos estos presidenciales, están pues involucrados, ¿no? Y tienen tareas pendientes en el partido, que si no se atienden, esta sucesión presidencial podría haberse mermada porque podríamos perder una elección. O podría, o algo peor, ¿no? Podríamos ganar la candidatura, este, la presidencia del país, pero perder el Congreso o perder el Senado o perder muchas gobernaturas. Y eso pues creo que no es deseable para ninguno, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en cómo hacemos este tipo de análisis y sobre todo cómo hacemos este tipo de posicionamientos. Obviamente todos y todas tenemos preferidos, nos gustan más los trabajos que hacen unas, que hacen otros, y eso está súper bien, yo creo que no pasa nada, podemos discutir qué nos gustaría, qué no nos gustaría, qué aspiraciones tienen estos personajes, porque también hay que verlo, ¿no? Que manifiesten estas aspiraciones, hasta el día de hoy creo que solamente Ricardo Monreal ha manifestado que tiene intereses en la candidatura, pero no ha sido tan, pues no se ha hablado de otro tipo de candidaturas también que le pudieran interesar a Ricardo Monreal, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, hay que concentrarnos en los problemas que tenemos ahora, que tenemos que enfrentar y que necesitan de nuestra base social, de nuestra militancia, porque si no lo logramos, pues yo digo que vamos a continuar con la desorganización. Y eso es uno de los grandes problemas de Morena, que si al día de hoy continuamos con estas lógicas de golpeteo entre los grupos que hay dentro del partido, que no se está creando poesión entre los objetivos, pues entonces vamos a tener un gran problema. Al final, creo yo que el personaje o la persona que tenga mayor capacidad y que demuestre, pues lo va a hacer haciendo bien su trabajo, pero sobre todo creando unidad en el partido, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? De la misma forma en que nos enseñó Andrés Manuel que el objetivo va más allá de nuestros intereses personales. Entonces el objetivo, hay un proyecto nacional, un proyecto que nos interesa a todos y son principios y valores, ¿no? Eso es lo que nos enseñó el obradorismo, nos sigue enseñando al día de hoy y que, pues bueno, creo que vale la pena como lo mencionaba incluso el propio presidente, que bueno, lo que se decida para el 24 del mecanismo que se decida, pues tiene que hacerse en unidad, ¿no? Y no como salir a dar portazos como decía, ¿no? Que eso pues no va de acuerdo a los ideales. Sofía, tú rápidamente, a ver si coincides con lo que planteaba Manuel y lo que plantea también Melisa, ¿solamente consideras a estos dos personajes, a Sheinbaum y a Ebrard con posibilidades reales de apuntalar una carrera hacia la sucesión presidencial? ¿O si consideras que pudiera haber, como diría Marx, un tercero en discordia? No quiero decir nombres, pero por ejemplo ahí López Obrador, pues de pronto hizo surgir a un personaje en la Secretaría de Gobernación que hizo, pues tambalear algunos, pues algunos presupuestos e incluso ya decir, ¿qué podría ser un candidato? Creo que quienes han hecho un trabajo más así como notorio de interés en la aspiración por ser presidenciales son Claudia y Ebrard, sin duda. Pero a mí me parece que quedan tres años y no sabemos quiénes van a salir y a presentarse por la aspiración, ¿no? Porque creo que muchos y muchas podrán tener la aspiración, pero quienes tienen, ahora sí que más posibilidades me parece que son Claudia y Marcelo, ¿no? Habría que ver quién más se presenta y qué tantas posibilidades tiene, ¿no? Que no solamente sean estas aspiraciones personales, sino también que se demuestre con el trabajo y la militancia, ¿no? A mí sí, por el momento me parece que a tres años de iniciado el gobierno del presidente, solamente hay dos presidenciables que son Claudia y que son Marcelo, y creo que son los únicos que podría decirse esos candidatos naturales, ¿no? Pero de todas formas, pues habría que ver de nuevo quiénes tienen esas aspiraciones, porque diría que estamos fuera de tiempos para verlo, ¿no? Gracias, gracias, Sofía. Manuel, yo te quiero preguntar si coincides con esta visión, por ejemplo, de que el candidato de López Obrador tendría que necesariamente emanar de las filas de Morena o ser avalado por este partido político. Hay que recordar que López Obrador, pues, cuando sale del PRI, va y encabeza junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Virginia Martínez y otros personajes de la época, Porfirio, pues el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, después fundan el PRD, el PRD ya no ofrece los presupuestos que ellos tenían y se van, fundan Morena, pero ahora Morena no parece estar, o no parece, pues, concitar la atención del presidente. Yo no recuerdo que se haya posicionado sobre Morena y cada que le preguntan sobre ese partido, pues, dice, no voy a opinar, a diferencia de lo que está haciendo ahora con estos candidatos, no ha dicho nada acerca de Morena y vemos ahí a Morena, pues, que se está dando con, hasta con la cubeta, como se dice. No estaría el presidente tomando distancia, Manuel, de este partido político, porque ya lo hizo con el PRD y ahí, desde luego que la, pues, digamos, la unción de López Obrador, pues, pesaría mucho, porque si es cierto esto de que, pues, la gente va a elegir, yo creo que pesa muchísimo que diga, bueno, yo quiero que la gente elija, pero mi candidato es Ebrard, o mi candidata es Shane Bound, y desde luego que eso pesaría mucho. Hay que recordar que un completo desconocido y después traidor y después corrupto, etcétera, que se colgó de la fama de López Obrador, pues, fue precisamente el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y hubo en esa época críticas que dijeron, si López Obrador hubiera colocado a una, a una vaca, así lo dijeron, pues, hubieran votado por la vaca, porque es el poder de convocatoria que tiene el llamado del actual presidente. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Pues, es tal el poder de convocatoria del presidente López Obrador, que incluso en esa elección en 2012, el jefe de gobierno, bueno, el candidato con más votos que ganó una jefatura de gobierno es justamente Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera es el jefe de gobierno con más votos de la historia de la ciudad, y eso te habla justamente del factor tan importante que era Andrés Manuel López Obrador. Se discute mucho de dónde tiene que salir, hacia dónde, de dónde tiene que salir, de dónde es, para dónde es. Y yo me acuerdo de una anécdota que contaba algún ex colaborador de Manuel Barlet, quien dice que alguna vez le confesó que por allá en 1987, Miguel de la Madrid, siendo Manuel Barlet secretario de Gobernación, Miguel Barlet, Miguel de la Madrid llamó a Manuel Barlet y a Carlos Salinas de Gortari a una reunión, y Miguel de la Madrid le dice, en frente de Barlet, pues estaban ellos tres nada más a Carlos Salinas, le dice, tú vas a ser el próximo presidente de la república, tú vas a ser el próximo candidato del PRI, luego se dirige a Manuel, señor Barlet, usted, secretario, señor secretario, ¿usted tiene alguna presión? Ninguna, señor presidente. Y así funcionaba. Ahora, pues tenemos, desde luego, que una notable y distante figura y escenario de lo que solía ser el presidencialismo PRI de esos entonces. La disciplina de este va, todos alinean. Hoy, en el panorama democrático, pues no se alcanza esta utopía donde hay todos los que votan en las encuestas, pues ese es el candidato que va. Ahora, mucho se habla de un presunto tapado. Yo no considero que el presidente López Obrador tenga a un tapado hasta el día de hoy. Sí ha pensado en quién, pero hasta el día de hoy no está este personaje sorpresa. Sí ha puesto a varios para ser el centro de atención en modo de pararrayos. Porque lo peor que le puede pasar a un político que aspira a ser presidente de la república, es decir, que quiere ser presidente de la república. Pongámoslo en contexto con este sexenio. El primer, entrecomillado, el primer presidencial que dijo que quería ser presidente en 2024 fue Gerardo Fernández Noroña, allá el 2 de julio de 2019. No había ni siquiera pasado un año de gobierno y a solo 5 años de distancia, no más ni menos, Fernández Noroña dijo yo quiero revelar al compañero presidente, quiero darle el relevo. El segundo que se destapó fue Ricardo Monreal, y eso lo hizo en latinos. Y esto de los mensajes políticos es importantísimo, querido Ricardo. No es lo mismo decir algo en la jornada que en latinos. Y Ricardo Monreal dice no me descarto para 2024 y luego vendría una serie de declaraciones que le daría evolución y terminaría diciendo en Joaquín López Óriga, con Joaquín López Óriga, que él va a estar en la boleta. O sea, nada de no. Sí, sí va a estar en la boleta y le gustaría que fuese con Morena. Luego, ¿por qué no se extraña o por qué a algunos les extraña que haya un interlocutor nuevo en el Senado que ya no es Ricardo Monreal? Es Olga Sánchez Cordero. Si no entendemos ese aspecto, para entender que hay un quiebre total entre la relación del cacicazgo de los Monreal con el presidente de la República, entonces nos seguiremos preguntando por qué el presidente no asistió a la toma de protesta de David Monreal, nos preguntaremos también por qué ya no desayunan juntos. Y este tema es muy importante, algo tan intrascendente, pero yo considero, querido Ricardo, que el diablo siempre está en los detalles. Incluso Monreal ha intercambiado desayunos, ya no desayuna con el presidente, porque el presidente ya no está dispuesto a desayunar con él. Pero quien sí está es Marcelo Ebrard. Y ojo, esa pregunta de ayer que hace unos momentos estábamos presentando aquí en los datos duros, pues también dicen las malas lenguas que era una pregunta preparada y esto ya lo sabía Marcelo Ebrard. De hecho, si nos damos cuenta y si ponemos de nuevo este video, por eso a mí me encanta Marcelo, porque Marcelo es un excelente político. Es una bestia en el buen sentido de la palabra anglosajona. En el momento, porque Marcelo está escribiendo ahí y Ricardo, con una naturalidad, pues le doy la pelota a Marcelo. Ten Marcelo, responde a ver qué quiere sobre la sucesión. Marcelo simplemente sigue escribiendo, se da cuenta, levanta la voz y hace lo que tiene que hacer. Es tan cochina la política, querido Ricardo, que incluso unos en frente de todos están dispuestos a quemar al otro para que cometa un error. Marcelo no tiene oportunidad de cometer errores porque él fue el tercer candidato, bueno, uno de los aspirantes, que terminó diciendo, ojo, no por su voluntad, porque insisto, lo peor que le puede pasar a un político que quiere ser presidente es decir que quiere ser presidente. ¿Por qué? Te conviertes en el pararrayos de los medios de comunicación, te van a investigar cuánta propina le diste al mesero, los medios de comunicación, si pagas pensión alimentaria a tus esposas, si no debe ninguna infracción tu auto, todo. Y EBRARD no fue por su voluntad que quiso decir que iba a buscar 2024, aún así que iba a ser demasiado evidente, sino recordar que organiza un evento en Toluca, en la capital del Estado de México, no es menor la geografía de este evento, en Toluca, quien gobierna el Estado de México, bueno, yo ahí la digo, bueno, en Toluca hace este evento con amigos, con amigos, colaboradores de toda la vida y les dice, le vamos a tomar la palabra al señor presidente porque recordaremos que estuvieron estas declaraciones del presidente donde hizo su lista, que por cierto, no mencionó a Ricardo Monreal. Bueno, y después un periodista le dice al presidente, presidente, ¿cómo ve que Marcelo, como acusándolo como el director, ¿cómo ve que Marcelo se reunió ya en Toluca y que quiere ser este presidente? Y ya luego EBRARD, asumiendo, sí, le vamos a tomar la palabra al señor presidente cuando sea el momento. Y a partir de eso ha sido mediano, porque sabe muy bien que no le conviene. Quien lo ha manejado inteligente y prudentemente ha sido la jefa de gobierno. Oye, si tú quieres ser presidente, te vendrá de lujo que en un recinto lleno de asistentes te digan ¡Presidenta! Pero sabe muy bien, sabe muy bien que a tan solo tres años representaría un desgaste terrible si ya se asumiera como tal, por eso dice, no es tiempo de futurismo, nada de eso. Ese es el perfil que tiene cada uno de ellos y el presidente lo sabe, lo sabe. Si falla Claudia por alguna razón o si falla Marcelo, hay un tapado, por supuesto. Tapados que, por cierto, son muy buenos, pero que también por... Ahora sí que por prudencia del secretismo no se tienen por qué mencionar. Pero yo sí estoy convencido de que la garantía de la 4T en 2024 está hecha. Pero lo que a mí me preocupa es que dependiendo de quién sea el candidato, eso le garantice a la 4T un sexenio más, es decir, de 2024 a 2030. Porque dependiendo de eso puede ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió en Ecuador con Guillermo Lazo, querido Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias. Ya estamos llegando al final de los datos duros, pues estoy muy, muy contento de escucharlos, esta visión que me interesa mucho de jóvenes analistas. Y bueno, pues hay mucho, mucho, mucho camino por delante, Melisa Cornejo. Estamos a la mitad del sexenio prácticamente de López Obrador. Pueden venir muchas cosas, como ya lo están apuntando ustedes aquí. Hay que cuidar otras tantas, quienes se asumen como militantes, como quienes se asumen 4Tistas, quienes se asumen López Obradoristas. Y por supuesto, quienes se asumen ya hebrardistas, monrealistas, etcétera, porque ya hay como esas divisiones, ¿no? Ya no es tanto el López Obradorismo como comenzó el sexenio, sino ya hay otros brazos que están ahí interactuando, debatiendo e imponiendo ahí una agenda. Pero, ¿tú con qué concluyes, Melisa, esta primera reflexión, que será la primera de muchas? Sí, mira, también estaba pensando eso, bueno, lo he escuchado a la mañanera, que concentrarnos tanto, tanto, tanto en lo que viene y en los candidatos se me hace hasta un poquito una falta de respeto, porque es quitarle como la atención y el respaldo y la fortaleza al discurso actual del presidente. No sé, nos estamos concentrando en otras cosas y no un poquito, ¿eh? Algo abrumador. Pero bueno, yo concluyo con eso, con que es súper válido debatir, hacer estos ejercicios como lo que hicimos ahorita desde el respeto, tenemos opiniones diversas, gallos diversos, y está muy bonito poder disentir desde el respeto, dar nuestro punto de vista, decir, no, la verdad es que yo apoyo más a esta persona, pero no pasa nada, a quien elija la gente, los simpatizantes y los militantes, con eso nos vamos y apoyamos y todo. Entonces, hay que ser justos al criticar, hay que ser justos al debatir y guardar las proporciones, no destruir a los operadores políticos que tenemos, porque como digo, tal vez no llegan a ser candidatos, pero esos argumentos que estamos dando y estas descalificaciones tan fuertes pueden tener un precio muy caro en el futuro, en el próximo sexenio, que van a seguir siendo operadores políticos quizá desde otro lado, pero ahí los vamos a tener. Entonces, hay que ser justos y yo creo que todo esto que estamos viendo, que se estén creando diversos grupos, que haya, pues sí, grupos, lo voy a dejar ahí, habla de todo el respaldo, todo el cariño, la uniformidad y lo homogéneo del obradorismo respecto a López Obrador, ¿no? ¿Cómo fue capaz de reunir personas con inquietudes y con necesidades tan distintas y que todo el mundo en el 2018 dijera, es este hombre, ¿no? Ahora lo vemos, somos un partido, estamos juntos, pero incluso dentro tenemos opiniones muy diversas. Y a mí se me hace, pues, yo cierro con eso, se me hace muy bonito ver como la fuerza de López Obrador y creo que es una lectura que le podemos dar para quedarnos como en una nota un poco más amable. Gracias, Melisa Cornejo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos? Ah, bueno, en Twitter, en todas las redes, estoy como Melish CS y en Regeneración. Ya no se me olvidó. Muy bien, muchas gracias, Melisa, Melisa Cornejo. Sofía, ¿con qué cierra, Sofía Lameiro, tú que hablas de que es muy temprano y que hay otros temas muy relevantes? ¿Esto es un desgaste para el movimiento, digamos, de la Cuarta Transformación? El presidente dijo, está buena, está buena la pregunta, pero ¿tú con qué cierras, Sofía? Sí, si no es un buen debate, está bien ir ahí, pues, hablando de lo que esperamos para construir en el 24, porque obviamente nuestro proyecto político es de largo alcance, ¿no? No solamente dura un sexenio, sino que esperamos que dure más años, ¿no? Y está bueno discutirlo, también tener ahí visualizados quiénes son buenos cuadros políticos, pero que no solamente se limita a la carrera presidencial, ¿no? Que sino también a gobernaturas, a presidencias municipales, a diputaciones federales, locales, todo lo que haya habido y por haber que hay grandes cuadros en nuestra militancia que pueden aspirar y van a poder empezar a formarse, ¿no? Yo creo que nos debemos de quedar con una gran reflexión y es que, pues, bueno, antes de pensar realmente y conflictuarnos, yo creo que eso es importante, antes de conflictuarnos por las asociaciones presidenciales, debemos de pensar en los problemas que nos acontecen al día de hoy, ¿no? Que uno es seguir apoyando al proyecto de transformación que está encabezando el presidente, esto tiene que ver con los problemas, por ejemplo, de la reforma eléctrica, que ahora se estaba discutiendo, también con todas las mentiras que actualmente se están diciendo en medios de comunicación, etcétera, etcétera, y sobre todo los detalles de organización que hace falta atender en el partido, ¿no? Esto incluye, pues, algo bien importante que desde el 2019 no se ha atendido, que es poner orden en el padrón del partido, abrir afiliaciones, tener normalidad política, hacer y lograr que Morena tenga una institucionalidad y sobre todo que tenga, pues, ahora sí que certeza sobre esos procesos internos, ¿no? Que sean democráticos, que nos garanticen que quienes están dentro del partido y quienes van a ocupar espacios de elección, pues, sean ahora sí que los grandes liderazgos de nuestro movimiento. Y, pues, por último, yo me quedo con una reflexión del presidente que justamente dice que hay un relevo generacional, ¿no? Y me da mucho gusto, pues, ver que tenemos tantos cuadros políticos, que no estamos limitados, que muchos están haciendo grandes trabajos en los encargos que tienen ahora tanto en el gobierno como en el partido, y que al final hay algo bien importante, ¿no? Que quien logre entender que, pues, no es un problema el conflicto, pero que sí hay que atender el conflicto, pues, nos va a ayudar a construir mucho más sólidamente las bases de nuestro movimiento, ¿no? El presidente ha entendido esto y ha logrado hacernos ver constantemente que más allá de las aspiraciones que tengamos personales, nuestros principios y valores son más importantes y tenemos objetivos más grandes, ¿no? Y eso es lo que nos ha enseñado desde hace muchísimos años y nos lo enseña todos los días, ¿no? En su forma de hacer política desde la presidencia y es algo que debemos de aprenderle todos y todas, ¿no? Y, pues, nada, me quedo con la idea de que para los que tienen estas aspiraciones presidenciales no hay mejor campaña que hacer bien sus chambas. Gracias, Sofía. ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz y muchas gracias por poder estar aquí contigo, Ricardo, con Manuel, con Enrique también y con Melisa. Un gusto compartir mesa. Gracias, gracias. El gusto es de nosotros, de todos, Sofía. Manuel Pedrero, ¿con qué cierras esta mesa? Que, como digo, pues es la primera de muchas que vienen o vendrán a continuación. Tú fuiste de los que inauguraron. También hay una crítica ahí al tabasqueño cuando apareció por ahí, pues, Adán Augusto, ¿no? Apareció por ahí. Hubo ahí una visualización que hiciste, ¿no?, de este personaje, que yo no lo tenía en el radar, lo confieso. Para mí también fue como que surgió, no diría que de la nada, pero no lo tenía yo en el radar. Entonces, cuando, este es el poder de López Obrador, ¿no? Puede convocar a un personaje que no estaba, o como se dice, no salía en la serie y de pronto sale un nuevo personaje y todo lo trastoca. Entonces, pues vienen muchas y probablemente, ¿tú crees, ya para concluir, Manuel, ¿cuáles son tus reflexiones finales? ¿Y crees que puedan haber nuevos personajes en esta serie, a largo camino a la sucesión? Por supuesto. Por supuesto. Incluso tan solo meses o semanas antes de que inicie el proceso, nunca se sabe. Mira, en el caso de Adán Augusto, porque yo sé que te interesa mucho el secretario de Gobernación, querido Ricardo, Debo de admitirte que estoy gratamente sorprendido y que lo prefiero infinitamente más en la Secretaría de Gobernación que como gobernador del Estado de Tabasco. El papel que ha desempeñado como secretario de Gobernación es muy bueno hasta el momento. Me encanta todo lo que está haciendo sus intervenciones, el manejo de la cogobernabilidad e incluso para apaciguar las aguas. Hay que recordar que quien organiza esta reunión entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal dice que para ver la agenda legislativa en la Ciudad de México es Adán Augusto López Hernández. Me imagino que por órdenes de un jerarca y ya sabemos quién es. Así que Adán Augusto López Hernández, muy buen elemento en la Secretaría de Gobernación. Insisto, un millón de veces mejor como secretario de Gobernación que como gobernador del Estado de Tabasco. Muy gris acá como administrador del Estado, pero como secretario de Gobernación, muy, muy, muy bien. Ya tendríamos que ver en otros sectores cómo es que se va desarrollando. Y en cuanto a los términos de si se apoyan a candidatos o no, yo la verdad no tengo tiempo ni corazón como para andar defendiendo nombres ahí a tan solo tres años. Es por eso que algunos ya se quemaron y no están ni siquiera conscientes de ellos. Hablo, por supuesto, de los candidatos porque, reitero, no tenían por qué adelantarse tanto a un proceso que lleva tiempo. Yo lo reduciría a abrazos, no tuitazos, querido Ricardo, ¿no? Ya dejemos un poco de lado toda la grilla tuitera y eso que te lo dice alguien que ha sufrido la ira de los cinco grupos de los presidenciales, ¿no? Les falta ver a mucho Krause, querido Manuel. Mucho Krause. Krause jugaba en las tres pistas y a todos los adulaba. Ya cuando ganaba alguno de los candidatos, pues él ya estaba con un buen presupuesto seguro porque jugaba en las tres pistas. Solamente no pudo jugar en la de López Obrador porque siempre lo desdeñó, pero siempre, siempre Krause jugó en las tres pistas y no se clavaba con uno. Y eso, pues bueno, fue lo que lo hizo gastar de tan larga impunidad. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos, querido Manuel Pedrero? Pues nos pueden leer aquí en Regeneración MMX. Los invito a que mañana no se pierdan la columna que estaremos preparando justamente de 2024. Que nos sigan en YouTube como Manuel Pedrero y en Twitter como arroba yo soy pedrero, querido Ricardo. Y a nuestras compañeras y amigos que nos están viendo, pues muchísimas gracias. Un honor como siempre estar aquí en nosotros. Muchas gracias Melisa Cornejo, Sofía Lameiro, Manuel Pedrero. Siempre es un placer escucharlas, escucharte Manuel, porque tienen unos puntos de vista que a mí me sorprenden mucho. Creo que son una generación de verdad con un gran compromiso social, con una gran conciencia política y pues bueno, ya los estaremos siguiendo, las estaremos siguiendo y leyendo con muchísimo interés. Nos encontramos aquí, si todo va bien, la próxima semana en la mesa de los datos duros.